mis amores bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de cepa de vinos hoy el encuentro es de mostrarte unos vinos cofermentados y seguramente habrá sentido nombrar a esta bodega que estamos hablando de funken hamsen y tiene esta línea de cofermentados que trabaja que pretende bueno dos vinos que han causado una fermentación en forma separada y después conjugan en una botella lo veníamos charlando con los compañeros a primera imagen cuando lo ves decís que es un blanco porque es la botella tradicional que uno piensa en lo que va haciendo los vinos blancos bueno en este caso estamos hablando de un tinto un 94% malbec y un 6% de riesling que es una cepa de origen alemana seguramente te traerá cuando tengo riesling esa botella azul de los 90 bueno ese vino en este caso haciendo un blen con apenas un 6% en lo cual uno podemos llamar un blen porque el conjugado varietales pero muchas veces y habla de la honestidad desde la bodega tenés un porcentaje menor entre un 5 y un 6% de otro varietal que complementa al de mayor porte algunas donde lo mencionan otras y por ejemplo no sé un malbec y una criolla para darle más fruta un toque de angelota para poder teñirla porque no tenés tanto color y tanta intensidad en la uva en este caso lo que se intenta buscar en este malbec en un 94% con el 6% desde el riesling que proponen la gente de funkenhausen tiene que ver con que te encuentres principalmente un gran abanico aromático mucho brillo en lo que tiene que ver con el color del malbec ese color rojo rubí con brillo con una cierta intensidad también y este que encuentres en la nariz un amplio abanico de fruta desde las frutas rojas las frutas negras como la ciruela como la mora que te vayas encontrando tal vez algo de frutilla y el toque floral que le va dando el riesling y además de fluidez ahí en boca salud que va aportando esta cepa para hacerte de un vino ligero y aportarle el toque de acidez de los vinos blancos es un vino muy interesante muy bueno para poderlo disfrutar para abrirte y para descubrir a lo mejor una cepa que a lo mejor no le hagamos tanto como va siendo riesling y este concepto de el tapa rosca que te da simplicidad a la hora de poder abrirlo o bien directamente la tapa o estrogulas la cápsula de abajo y va saliendo esta instancia y empezar a animarnos también a lo que es la tapa rosca para los vinos jóvenes y una mayor practicidad el rito del vino va a seguir estando vos me decís que sos romántico sos romántico y te gusta el tema del corcho y ese ritual bueno también va estando pero tiene una ventaja es un sistema caro porque son máquinas italianas máquinas alemanas porque es importado la cápsula y la tapa que se va poniendo también y tiene una ventaja que tener poca manipulación de la botella porque directamente lo va trabajando la máquina para la botella limpia ingresa a la cápsula ajusta está la tuerca y ajusta la tapa y ya sale directamente para el embotellado así que como te digo siempre hoy con este de funkenhausen un vino con fermentado 94% más de 6% de riesling que lo pruebes y que nos digas que te pareció y como te digo siempre salud y buenos brindis